Hola amigos, hoy os traigo varias ideas para decorar con washi tape Tenemos aquí un montón de washi tapes Y os voy a enseñar cuatro cosillas, o cinco, o seis, ya veremos Para decorar La primera es de uso práctico Aquí tenemos este lápiz que está bastante desastre Por aquí, bastante gastado Y lo vamos a forrar para que quede más bonito, sencillamente Vamos a coger un washi tape ancho Y lo vamos a poner aquí Lo forzamos a ran Y simplemente lo envolvemos Y ya está Por aquí Ya está Otra cosa que nos pasa a veces es que en el colegio se nos despistan O en clase de dibujo, de arte Se nos despistan los utensilios, ¿no? De tantos pinceles como rotuladores Pues nada más sencillo como marcarlos Una tirita de washi tape alrededor No hace falta poner nada más Así los tenemos marcados Para nuestros tuches Y los identificamos Como nuestros Otra idea que os voy a dar Es estas velas Que son muy sositas Pues le vamos a poner Un washi tape alrededor Le vamos a ir poniendo Washi tape A todo alrededor Y así de mona queda Otra cosa que vamos a hacer Es adornar este bote Lo vamos a hacer también con Con este Que luego pondremos la vela dentro Y para acabarlo Vamos a poner Este hilo Vamos a hacer dos nudos También se puede poner Un poquito de silicona O pega Pero yo le voy a hacer De momento Estos nudos nada más Para que lo veáis Como queda Por aquí alrededor Y veis Quedaría así Otra cosa que vamos a hacer Ahora es más útil Será para marcar cosas Cuando tenemos una fiesta Marcarlo con esto Cortamos varios Y nada Es cuestión de Poner aquí La copa De Son de estas desmontables Aunque esto En un momento Se separe Esto va a quedar Aquí ya marcado Aquí tenemos otra copa Lo mismo vamos a hacer Con las cañitas Cuando hay niños Sobre todo La vamos a poner Aquí alrededor Y la vamos a pegar Una contra otra Así Una Pero para que no se vea Así Tan sosa Le vamos a hacer Aquí una marquita De banderín O Hacia adentro Uno Y dos Se pueden hacer De muchas maneras Y así quedaría Pues marcado Para cada uno Otra idea Que os quiero dar Es Para funda de móviles De estas transparentes Yo tengo esta Precisamente Que está muy amarilla Bastante fea Entonces aquí Hay dos maneras De adornarlas Y de ponerla bonita Cortando una cartulina blanca Marcándola así Y poner Washi tapes Así Después recortar Con un cúter Lo que son los agujeros Y ponerla por dentro Pero yo lo voy a hacer Yo lo que voy a hacer Para que lo veáis Es Ponerlo por fuera Concrito Lo voy a poner Con el móvil puesto Para así ver Porque si no Se me va a aplastar Es que por aquí Justo es donde Se ve que más lo cojo Y está todavía Más feo Pues entonces Vamos a poner Que son unas ovejitas Y unos conejitos Aquí Voy haciendo de dos en dos Y ya está Ahora lo vamos a hacer Es recortarlo Ahora lo voy a sacar Ya está esto Entonces Ahora con un cúter Lo que vamos a hacer Es Recortar Todos los orificios Y también Los orificios De los lados Así es como quedaría La funda Como nueva Se puede hacer Con muchos colores Pero esta Queda mona Me gusta Que os parece Otra idea Podría ser Simplemente Hacer un punto de libro He recortado De una cartulina Como esta Este trozo Aquí vamos a combinar Dos Uno más estrecho Y este más ancho Con los mismos tonos Vamos a ponerlo Por los dos lados Porque así quedará Más bonito Este por aquí Y este Por aquí Y tenemos Un punto de libro También puede servir Para etiquetas Y aquí le hacéis Un agujerito Y lo redondeáis Pues para Poner con un regalo Pero bueno Con esto Con una cartulina Así se pueden Hacer muchas cosas Está muy chulo Y por último Tengo esta libreta Que enseñé En mi De mi Midori Que La voy a decorar También Tengo estos dos Washi tapes Que tienen unos tonos Marrones Así que las vamos A decorar así De la siguiente manera Esta especie De washi tape De notas musicales Y lo vamos a poner Aquí también Por detrás Quedaría así Y por delante Queda así de bonita Lista para poner El lavidor Bueno Y esto es todo Nos vemos En el próximo vídeo De orden De papel O de tijeras Adiós ¡Gracias!